Música Fíjate que platito de cordero al chilindrón Oye, y por qué no puede ser una de las estrellas de esta Navidad O de Semana Santa, o de... yo que sé Esto está tan rico que lo puedes poner cuando quieras Pero es un plato relativamente económico Para las grandes fiestas nos viene de maravilla Porque está riquísimo Échale un vistazo al vídeo, si te gusta, like Que hagas comentarios, que me presentes a tus amigos Y disfruta el vídeo, no te puedo decir más Yo he disfrutado durante la grabación Y un poquito más después de la grabación Ya me entiendes, ¿verdad? Bueno, pues eso, venga, a disfrutar Música Música Ya empieza a estar caliente el aceite Vamos a sazonar un poquito el cordero Yo le voy a poner nada más que sal Si tú quieres ponerle pimienta, por ejemplo, se lo puedes poner Venga, esto ya está suficientemente caliente para que empiece a freír poco a poco Primero tenemos que freír todo el cordero ¿Vale? Y según lo vamos friendo, pues lo vamos poniendo en esta cazuelita Que es donde luego haremos el guiso Pero lo primero, lo primero Esto Ir friendo Procuramos poner tajadas que sean más o menos Similares así en tamaño Bueno, bueno, ya tenemos La primera tanda Ya la tenemos hecha Lo he tapado porque esto al final salta, ¿eh? Esto salta Y cuando le da por saltar el aceite, ya sabéis El chali no se acerca Porque además siempre le va a pegar a él Mismo aquí tiene la cámara delante Que si no Bueno Pues oye, poco a poco Sin prisa Pero sin pausa, ya sabéis Ahora con el ajito, pues el pimiento suelta agua Y en lugar de freír Se cuece Esto lo tengo ya Y no queremos ajo cocido, queremos ajo frito Y después ya se cocerá, ahí sí Pero primero que se fría, que suelte bien todos los aromitas En fin Bueno, aquí evidentemente El cordero ya ha soltado también un poquito de grasa Esto, pues es lo que hay Pero Este es un plato Cuando tenemos cordero Debemos asumir Que es un plato que va A tener grasita Porque el cordero tiene grasa Bueno, a ver Pues esto El ajito se nos va friendo un poco Bueno, una cebollita ya veis que es tamaño medio Casi tiene más ajo que cebolla Pero el cordero Es una carne que el ajito le va de maravilla Fijaros que el ajo lo tengo ya doradito Voy a coger Antes de que se me olvide Un cucharón de madera Este mismo Un cucharón de madera Y aprovechamos Fijaros, fijaros el ajito quedó dorado Se ha puesto ya, ¿eh? A ver, ahí Mirad Así Quiero que luego La zanahoria esté presente en la salsita Que se vea Que nos dé color Venga, para adentro El ajito ya está frito La cebolla ya va para adelante Y ahora Esto va enterito, ¿eh? Fijaros qué pimiento más hermoso Ahí estamos Ahí estamos Bueno, ya hemos hecho El 60% largo del trabajo Que nos va a dar esta receta Tiene un poquito de trabajito Pero merece la pena Pues es lo que os digo siempre Que hay cosas que dices Bueno, esto hay que currar Sí, sí, claro Como todo en esta vida Como todo en esta vida Hay que currar Pero es que si no trabajas Yo no conozco más que un producto Que trabajes poco Y te sepa buenísimo Que es el jamón de pata negra Ese está buenísimo Todo lo demás Hay que currárselo Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Vamos a ponerle un poquito de sal Y voy a ponerle... Tenemos aquí Que no falte romero en tu cocina Te lo he dicho más de una vez, ¿verdad? Pues eso A ver, yo creo que el corderito El que tenga una aromita de hierbas del bosque No está nada mal ¿Por qué digo del bosque? Pues porque el romero A pesar de que ya se puede encontrar En muchas casas En macetas Realmente es una planta Que crece Diría yo Casi espontáneamente Los montes españoles O sea, que es una hierba Como muy de monte Oye, y sí, sí, sí El romero El romero hay que ponerlo de moda Hazme caso Como os decía Esto ya ha cogido temperatura Le ponemos el vinito blanco Empieza a saltar la alegría Y ahora tenemos que cocinarlo Durante tres minutitos Para que se evapore el alcohol Y seguimos Ya hemos evaporado el alcohol Y ahora ya Le ponemos nuestro sofritito De verduritas Para que el cordero esté a gustito A ver Que se me olvidó Tener el papelito en la mano Para limpiar El aceite que va por el borde Y que si no esto Pues nos va a ensuciar todo Ya sabéis cómo va esto Bueno Ahora ya Lo incorporamos Yo creo que el tomate Se lo puedo echar ya Sin problema Porque en total La verdura ya está frita Venga Oye, oye Mira, mira, mira Como saltan, eh Las burbujitas Qué contento está esto Qué guisote más bueno No me digas tú a mí Que no es una solución Bien rica Para el día de Navidad Por ejemplo Para la comida ¿Por qué te digo esto? Porque esto lo puedes hacer Cuando quieras Lo puedes hacer incluso El día de antes Y dejarlo hecho Luego ya es cuestión de calentar Y ya está Bueno, diréis ¿Por qué le he echado A este hombre el agua? Pues para limpiar El tomate Que se nos queda en el bol Y aprovechar Todo Por eso lo hago Bueno A esto ahora le tenemos que poner Un poquito de agua Ahora está esto Esto está ahora Con una La salsita está Con una Una densidad Y una cosa Tremenda Pero claro Con esto no se nos va a cocer Para cocerse en condiciones Le tenemos que poner Un poquito de agua No mucha, eh Ahí Como veis Está el cordero Prácticamente tapado A ver Prácticamente Aún le faltaría Una buena Capa de agua Para que el cordero Estuviera tapado Pero es que no necesitamos Más agua ¿Por qué? Porque vamos a tapar Nuestra cazuela No va a evaporar tanto Y ya está Lo que voy a hacer Va a ser Ahora está al 9 Pero voy a bajar Al 6 Y luego compruebo Que tiene el fuego Demasiado vivo Pues al 5 En carron para hervir 45 minutos Eso es todo Lo que tenemos que hacer Amigos Amigas Esto Esto lo tengo ya Ya Bueno Vamos a probar Vamos a probar Primero Vamos a probar Primero Cómo está de sal Que yo presumo Que bien Presumo que bien Creo Ay que me ha caído Una gota en la mano Me está quemando Que tenidora Bueno pues El punto de sazón Está más o menos bien Porque ya hemos estado A la verdura A la carne Aún así Es de estas cosas Que dices Vamos a darle Un toque de gracia Y ya Ras 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 Ya está Venga Lo removemos así un poquito Oye Y esto Esto lo voy a apagar ya Y lo voy a dejar aquí Que repose Tapadito Que repose 15 minutitos Antes de comerlo Como tantas veces os digo Lo ideal para este plato Es coger Y ponerle una camita De patatas fritas Por encima de estas Cuadraditas así Gratecitas Se la pones así Que chupen parte De la salsa La propia patata Y bueno Eso es luego Como ir al cielo Dicen que ir al cielo Es la leche Es bueno Lo más de lo más Pues esto tiene que ser algo así Un buen cordelito Que esto está Súper tierno Súper sabroso Súper jugoso Todo súper Y le pones unas buenas Pataditas fritas encima Eso es la gloria ¿A que sí? Ahora venga A disfrutar de la cocina A disfrutar de la cocina A disfrutar de la cocina